Una buena noticia que nos da Bianca y es que se aperturan vuelos en perspectiva a partir de octubre con una proyección de terminar el año con tres vuelos diarios. Hay unas tareas que realizar en este momento, estamos en la expectativa de la visita de la Aeronáutica Civil para aprobar la apertura del aeropuerto Yariguíes y con ello que las operaciones inicien con buen éxito. Otros temas que tocamos allí fue pilotos para nuevas rutas aéreas y revisar otras actividades que se puedan desarrollar como paquetería y transporte en este ejercicio de conectividad. La perspectiva es que todos podamos utilizar estos servicios aéreos, se reactivan los sectores económicos, se reactiva la economía y por supuesto nuestro aeropuerto Yariguíes. Estuvimos reunidos con el gerente de Avianca para la región y estuvimos también con la concesionaria de aeropuertos Yariguíes. Nos acompañó Cámara de Comercio, Pro Barranca Bermeja y estuvieron los gremios del sector turístico como Cotelco Sip, Pro Barranca Bermeja y estuvieron los alumnos del sector turístico como Cotelco Sip, Pro Barranca Bermeja y estuvieron los hábitos para reducir la combinación de aeropuertos Yariguíes. Especialmente el botón de aeropuerto Yariguíes y estuvieron los agresos de aeropuerto Yariguíes. Lo siento también con la mente hacia el completador del sector turístico que ha sido increíble. Especialmente la preciación de aeropuertos Yariguíes y estuvieron los людios de aeropuertos Yariguíes. Gracias.